¡Es para... ¡Iván! Gracias a todos, a los que están en la banquita Tú, tío, que estás ahí, tan precio Gracias por apoyarme ¿Qué será eso que él está haciendo ahí? Desde ayer está haciendo esa vaina No sé qué será eso Vamos a preguntarle a ver qué es eso Ya se va, se va, se va ¿Dónde va? ¿A ver cuánto? Se entró Y el da tiramil es para... ¡Iván! Gracias, 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 sí Sí, sí, sí Gracias a todos, a los que están en la banquita Tú, tío, que estás ahí, tan precio Gracias por apoyarme Y el gay, hombre Y el feliz, hombre Ya tengo ya mi primer gay, papi Y reconoció como el gran oficial en Santa Marta Y en Bocconia Gracias a todos por el apoyo Los quiero mucho ¡Ah! Este sueño voy a tener un gay Ya lo tengo ya ¿Verdad? Es igualito Igualito todo Igualito todo Y lo voy a poner ahí Y lo voy a poner al cabrón Para que nadie en negro Ey ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Y ese tú y ese para lo qué No, imagínate, ¿qué estás haciendo ahí? Yo te escuché ahí que el latín grammy Ese es un grammy Sí, pero ahora yo estaba burlado ahora No, yo no tengo por qué burlarme, ¿eh? Porque, mira ¿Ah? Yo no tengo por qué burlarme Y está en OK Tú según hiciste un grammy No, pero, venga, ve Pero esto que es como así Si el grammy es diferente No, mira, mira, mira Ese es el grammy Sí, pero que así es Ya conseguí el mío ya Me lo hice yo aquí Yo no me lo gané Mira Porque yo sé que yo me lo merezco Porque yo lucho bastante Mira O sea, que tu sueño es como que Y ya lo grande Mi chile está en un grammy así Está en una En un mundo estábamos Aquí está grande así Y se sentía Están así Y le tienen el grammy así Porque si tú en una mesita así Y en la tira de mi espada Y en esa gente yo, ¿qué va a ser? Esa es una de esas gente Que es así Reconocida por este Sí, pero deja que Explícame ¿Qué material usaste para hacer eso? Reconocida Esta madera está allá Y el tubo está allá Y lo pide con silicona Pero no importa Este es el grammy mío Usted lo vea por aquí Por acá Por acá Ya también he puesto esto ya O sea que Pía Tú siempre has soñado Con estar en un grammy Yo tengo muchos sueños Pero este Este es uno de ellos Pero es que ya Estando en los grammy Eso es otro nivel Por eso es porque Yo creo que está allá Son personas Y esa gente así Reconociendo Esa gente así Que se gana Y están con los grammy Así de oriental Y así bacán Claro Yo le pinto uno Así le dieron uno a Nicky Young Sí Pero le dijo Bueno, aquí tengo el mío yo Pero Iván Me deja sorprendido Mira lo que hizo Iván Ahí tiene el grammy de él Y lo tiene ahí Y yo lo voy a ir Como a Marrón Entre un negrito Y dorado Mira, ahí tiene La placa Cierto Tiene aquí su cuadro Y ahora tiene su latín Gran Tiene que ponerlo así Así, así, así O sea que los sueños ¿Tú sí crees que tú vas a llegar hasta allá? Yo he luchado por ese sueño No es la hora Pero sí Voy allá Voy para allá Voy a tener dos Este y otro Si me lo veo No va a tener dos Este y otro Lo que te voy a decir Que bueno Si tú quieres estar allá Tienes que esforzarte más Bueno Que tú has sufrido bastante Sí Aunque has luchado bastante Tienes lo que tienes No sé Gracias a quién Gracias a Dios Te da todo mi señoría Oquita Pero Iván Vamos por ese grano Vamos Oh, así Si para acá No tengo una ventana Que etiquetenle este video A muchas A muchas personas Y a los que hacen Esta Que organizan esta clase De evento De los latín Grammy Iváncho quiere estar allá Iváncho Quiero ver si se te haya Cumpliste el sueño Bacano Uff Sí Cuán importe Te voy a dejarlo ahí ya Me voy a dejarlo ahí Vale Vale Bueno mi gente Miren Iváncho dice Que siempre soñó Con tener Estar en los grano Y el mismo Hizo su trofeo Hizo su premio Su botón Ahí Como él tiene El de YouTube Como tiene Esa imagen Que fue Dada en Medellín Y ahora Por lo gran Verdaderamente Que Él no pierde Su esperanza Él quiere Lograr eso Mi gente Yo quede sin palabras Vamos a ver Qué pasa Con esto Si se le hace Una realidad A esto Iváncho Yo quiero que se le haya Una realidad Será la mejor sorpresa Este año O el otro Cuando Hagan esa vaina No sé Cada cuántos años Hacen eso Pero yo sé Que el perro Lo va a lograr Él no se va a rendir